A pesar de las protestas de maestros de la sección 22 que aseguraban no permitirían el ingreso del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, a la clausura del evento Encuentro con Adolescentes, que se realizó en Santa Lucía del Camino, el funcionario llegó al evento y pudo compartir con los jóvenes estudiantes. Hay 183 mil jóvenes que hoy ya tienen seguro social, su IMSS. Es bien importante, es bien importante que este gobierno trabaje por su salud. Es muy importante que vean estas pláticas, no como que ven a lesionarlos, sino que realmente aprovechen, aprovechen que para todo en esta vida hay un tiempo. Acompañado de Michael Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Adrián Cruz González, del delegado en Oaxaca del IMSS, Juan Díaz Pimentel, y de su esposa, la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Ivette Morán de Murat, y autoridades educativas. Aprovechen que tienen un gobernador que está trabajando por todos ustedes. Ustedes son el futuro de este estado, son el presente de este estado. ¿Tampoco no están contentos? ¿No? Claro que sí. Y yo les quiero decir que yo tengo cuatro hijos, tengo un adolescente ya, y que como mamá, siempre le digo que para todo hay un tiempo. Así, que vivan su juventud con plenitud. En la vida uno elige. Ustedes están en la ruta de arrancar, como lo comentaba una compañera, la lucha por alcanzar sus sueños. El gobierno tiene la obligación de acercarles todos los instrumentos posibles para crear una atmósfera propicia para que ustedes alcancen sus sueños. De eso se trata este tipo de pláticas. De que cada mujer y cada hombre que hoy está aquí logre ser lo máximo a lo que ustedes aspiren. Durante el evento se dio a conocer que 183 mil jóvenes estudiantes en Oaxaca fueron dados de alta al Seguro Social, lo que les permite en caso de sufrir alguna enfermedad o accidente, una cobertura amplia. Durante este evento, Encuentro con Adolescentes, los jóvenes estudiantes recibieron pláticas acerca de sexualidad y cómo prevenir el embarazo adolescente, que ha sido una de las constantes en los últimos años. Hay que elegir entre tu futuro o estancarte y perder ese futuro. Como lo decían algunos psicólogos, se vale salir y vivir tu vida como la quieras vivir, pero si lo haces con responsabilidad, puedes divertirte, pero aparte alcanzar tus sueños. Y de eso se trata la vida, de que ustedes construyan su destino. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.